¿Qué pasa si el mercado laboral en Chile ha logrado sortear con cierto éxito la desaceleración que está viviendo nuestra economía? Hoy la tasa de desempleo se ubica en torno a un 6,6%, lo que se explica fundamentalmente por dos sectores económicos. Desde el punto de vista negativo, aquellos sectores que están reduciendo su nivel de contratación, encontramos el sector minero que ha tenido un fuerte frenazo durante los últimos meses. En cambio, por el lado del sector positivo, o alguien que está contribuyendo con más contrataciones, está el sector construcción. Lamentablemente, estos dos sectores representan realidades muy diferentes. Por un lado, existe plena coincidencia que el sector construcción está viviendo un boom bastante particular y que se extinguiría en los próximos meses. Por el contrario, el sector minero está viviendo un frenazo que, según se aventura con el precio actual de los precios de los commodities, será más largo. Con esto, ya existen proyecciones que el próximo año el desempleo en nuestro país se ubicaría en torno a un 7%, lo que es una situación bastante preocupante. Por lo mismo, esa debe ser hoy día la agenda de la Administración y debe ser la agenda del Gobierno. Generar los incentivos necesarios, generar un plan reactivador que logre que nuestro país sortee en el 2016 los negativos panoramas que existen para él, tanto en el nivel de desempleo como también en el nivel de proyecciones económicas. Gracias por ver el video.